Sonido, sonido, dice Perdernos, lejos de todo, de modo que se esternos Nos escondemos y así podemos tenernos Hoy a la soledad le esperamos Si, está llenando las memorias Que se note que nos ginen un debate Que si estamos juntos que le den ataque Es que quiera adivinar, dile que trate que soy hija Dime, Camilín ¿Tienes la película Animona? Sí, aquí la tengo Mira, dile a tu mamá que tengo los capítulos nuevos, Decisiones Cuba Y dile a tu hermano que me entraron los temas nuevos de Dantel Dan Entra Que no ten que imaginar un debate Que si estamos juntos que le den ataque ¿Qué coño tú haces revisando mi teléfono? Estoy cansada de decirte que no me revisa más los mensajes Y yo estoy cansada de decirte que esto de la relación abierta no funciona ¿Qué coño tú te piensas que yo soy, chico? No te dije que esto era así O sea que tú te quedas ¿Queda para ir ahí? Mira, a ver si queda algo No me revisa más el teléfono No me he estado viendo No me he estado viendo No me he estado viendo Dame el mic que me voy a montar No, la verán pasar Ando como un samurái Me di like, sí, me di like Y comenté que volví Todo ok para la pared Ay ¿Y esta cara, niña? Ay, mija, ya estoy cansada del idiota este En serio, tú lo que tienes que hacer es venir con esos dos machotes que están ricos Esto Tú sabes hacerle así, mami, mami Y si ya te hice una canción, hazle, Remy, cariñín Claro, claro Tú estás falta una bebida con nosotros en el... En el pio pio Niña, ¡vamos! Ven con nosotros Tú no quieres que te suba Están pintos ahí Te vas a ir a la monta En cada vi Como a mí me da las ganas No es por nada Pero tu coherencia está verificada No Nunca es suficiente Salte de carril Si resbalo me levanto Pero siempre voy a mí No te confundas más Sé que te haces el senil Pero ya tienes bien claro Mi sinónimo es fluir Wow Mija, ¿y esa cara? ¿Te fajaste con Leonel? No Yo lo que estoy es contando hasta a mí para no explotar ¿Y qué fue lo que pasó, mija? Ya yo estoy cansada de esto De la relación abierta Y el muy HP este no entiende Todos los días una distinta Pero es que yo no entiendo Cómo ustedes están con esa falta de respeto Se acuestan con cualquiera Pero ¿y esto qué cosa es, Dios mío? Ay, mami Esas son cosas que pasan en la actualidad Eso se llama tener una relación abierta Una tal Europa ¿Entiendes? Pero si es que no estamos en Europa, mi amor Estamos en Cuba ¿Qué Europa de qué? Estamos en Cuba Yo no entiendo nada Esta juventud de hoy está perdida Europa ni Europa Como si no estuviéramos en Cuba Ponte las pilas Andas en la bobería ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!